¡Hey! Ya estamos aquí en 3Grupero, nada más y nada menos que en vivo, aquí en El Lido. ¡Chachando! Así es, estamos con toda la gente que está celebrando, que México ya clasificó. Y acá tenemos a este muchachón. ¿De dónde viene usted, mi compa? De Mexicali. ¿Pero de qué colonia, pues? De la Independencia. ¿De la Independencia? ¿Y el saludo para quién? Para mi abuelita Berta. Oiga, ¿y cómo vio el partido de México? Muy bien. ¿Usted le vio a México o a otro? A México. Ah, bueno, ¿cuál es su nombre? Daniel. Daniel, el saludo. Estamos en 3Grupero, tu canal. Estamos en 3Grupero, tu canal. ¡Ay, no más! ¡Y arriba los juntitos!